Amanezco frenética, como siempre, queriendo averiguar cuánto existe en esta soledad y este silencio de la isla de Cubagua, pensando en cómo sería vivir aquí hace 500 años. ¿Ustedes saben qué es lo fascinante? Que se puedan llegar aquí a Cubagua y tengas agua dulce, tengas electricidad, podrán equipar los teléfonos. O sea, ¿cómo ocurre todo eso? Explica cómo funciona eso. Es muy sencillo, Valentina. Aquí nosotros tenemos generación eólica y generación por panel solar. Eso se acumula en baterías. Tenemos un inversor que nos transforma la corriente de 12 voltios a 110, donde tenemos el suministro para neveras, como tú lo has dicho, neveras, teléfonos, luces, ventiladores. Y además tenemos nuestra planta de salinizadora que funciona con 12 voltios. Es una planta de salinizadora de un barco. ¿De un barco? De un barco. En este cuartico tan sencillo ocurre todo eso. Tenemos algo que aquí no se nos va la luz y no se nos va el agua. Está todo controlado. Eso funciona perfecto. Y ahorita estoy con mi celular cargándose, con ventilador. Perfecto, perfecto. No necesitas más nada. ¡Gracias! 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 Miren esta belleza. Estos cactus los cortaron de toda esta vegetación serófita de acá y los sembraron aquí para hacer una cerca viva. Le pusieron estos tronquitos para tenerlos aquí derechitos y es tan pero tan viva que fíjense, aquí está la fruta. Y estos van a ir creciendo como todos los cactus de acá y los van ordenando. Pero es utilizar los elementos de la zona para hacer tu cerca. Y no vas a poner un piazo de alambre. O sea, tienes tus cactus. Me parece hermosísimo. Con Pelicano, así le dicen porque tiene el pelo blanco, nos vamos a pescar un pez sapo. Pelicano nos trae a tu amecha caminando por esa soledad. Tú caminas chola, ¿no? De barbaridad. ¿Siempre? Siempre así. ¿Como apurado? Apuradito. Sí, ¿no? Ya veo. Tú vas a sacar un pez sapo y ese pez se come. Sí, se come. Se puede preparar frito, guisado y encebollado también. ¿Cómo agarras tú eso? ¿Para qué es esta varita? Esta varita es para sacar el sapo. Me sumergo al fondo, veo una cueva, le meto el garapín y lo saco. ¿Cómo aprendiste tú a hacer eso? Bueno, aprendí cuando era pequeño con mi papá. ¿Y a ti te gusta el pez sapo? Sí. ¿Sabroso? Sabroso, sí. Bueno, ok. Vamos a ver. ¿Cómo sabes tú que ahí hay pez sapo? El que me tiro, me pongo mi careta y voy buscando las cuevas, pues. Ok, fíjate. Gabo te va a acompañar con su camarita para ver cómo es que tú lo vas a sacar. Yo no me voy a meter porque no me puse atrás de baño y tengo mucho frío. Ok. Ok. Sí. Ok. 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 Ok.